Desde que en el municipio de Santiago del Teide ocurrió aquella tormenta política donde el alcalde renunció a Coalición Canaria para irse a las filas del Partido Popular, hemos visto publicado en prensa algunos comunicados críticos con la gestión de Juan Gorín por parte del presidente de Coalición Canaria en este municipio, Jonathan Martín Fumero. Jonathan, parece, según tus comunicados, que todas esas pautas o esas medidas que ya estaban decididas en el ayuntamiento han cambiado. Hombre, no han cambiado. Nosotros, como bien decía, somos copartícipes de la gestión del ayuntamiento hasta el día 6 de octubre que somos cesados por una decisión estrictamente política derivada del paso del alcalde al Partido Popular y parte del grupo de gobierno. A partir del 6 de octubre en adelante somos oposición y evidentemente cabían una serie de medidas que se iban a tomar y que no se han tomado, entre otras el bajar el tipo de gravamen del IBI, y con esas medidas somos críticos. Con esas, con el intentar promocionar o arrogarse el trabajo o las medallas de un proyecto como el que hoy se culmina en Santiago del Teide, que es el proyecto que trabajó y presentó Germán Jiménez, que se llama Santiago del Teide Desarrollo Sostenible, que no solo contempla la oficina de turismo que hoy se inaugura, sino los paneles informativos y rutas turísticas en la zona alta del municipio. Lo que se ha hecho en Santiago del Teide es aprovecharse del trabajo de una serie de personas durante tres años y medio y cuando empiezan a verse los frutos de ese trabajo, pues quitarnos a la mitad para otros arrogarse los méritos de ese trabajo y luego presentarse con otras siglas políticas. Sin embargo, Juan Gorín dice que no se considera un alcalde tránsfuga, simplemente alega que renunció al partido porque no cumplía con las expectativas y con las promesas que le habían hecho y, sin embargo, seguimos viendo que lo sigues llamando alcalde tránsfuga. Es que, vamos a ver, no solo un alcalde tránsfuga, es que está pendiente del dictamen de la Comisión de Antitránfugismo tanto el alcalde como los cinco concejales que lo han acompañado, que yo personalmente he elevado la denuncia al partido y esta a su vez a la Comisión del Pacto de Antitránfugismo en el Parlamento y en este mes de febrero se reúne la comisión para determinar lo que se estime conveniente sobre Santiago del Teide. Jurídicamente son tránsfugas, en tanto en cuanto se han presentado por un partido con unas siglas políticas, no han entregado su acta de concejal, se han apropiado de esas actas y se han trasladado a otro partido. O sea, un tránsfuga es aquel que se presenta por un partido y a lo largo de la legislatura cambia de partido sin entregar su acta. Si no querían ser tránsfugas, tenían que haber entregado el acta de concejal y luego afiliarse y presentarse con otro partido. Es lícito, legal y correcto. De la otra manera, legalmente es posible, pero éticamente son tránsfugas. Desde mi punto de vista moralmente no creo que sea un comportamiento adecuado. Bueno, ahora Coalición Canaria se presenta el 22 de mayo de 2011 en estas elecciones municipales con una nueva candidata, María Candelaria Pérez, una mujer, creo que la primera mujer que se presenta en este municipio. ¿Cómo ves la segunda? ¿Cómo ves las previsiones para las elecciones? Y bueno, ¿cómo van las encuestas? Bueno, a día de hoy las previsiones no son malas, pero hay que mejorarlas. Evidentemente, Coalición Canaria ha gobernado Santiago del Teide y es un partido de gobierno. Bueno, los sondeos nos apuntan como primera fuerza política a pesar de que se nos ha intentado destruir desde dentro, pero hemos resistido el ataque, por así decirlo, y los sondeos no son malos y como ya te digo, nos queda trabajar ahora en estos meses con esfuerzo, ya no solo dentro del ayuntamiento, como lo seguimos haciendo, sino de cara al vecino y en la calle para obtener el máximo respaldo en las urnas y para que Candelaria sea la segunda alcaldesa del municipio. ¿Cuál sería la mejor opción a la hora de hacer un pacto? Coalición Canaria se presenta para gobernar, no se presenta para pactar con nadie. Como te decía antes, hemos sido partido de gobierno, queremos darle estabilidad al ayuntamiento y creemos que eso pasa por obtener una mayoría absoluta y consolidar un trabajo serio y volver a reconciliar a Santiago del Teide con el resto de instituciones de esta isla y de Canarias para poder sacarlo adelante. ¿A Mara Candelaria Pérez le van a acompañar en la lista los que ya estuvieron en el ayuntamiento? ¿Personas como Oscar Pérez, Germán Jiménez? Hombre, muy probablemente sí. La lista no se ha realizado todavía, se está realizando, estamos trabajando el programa electoral que casi está concluido y una vez tengamos el programa, que va a ser la base del trabajo, elegimos a las personas, porque esas personas, sean las que sean, van a tener que cumplir con lo que el comité apruebe en su programa electoral. La prioridad es el programa electoral y luego lo segundo somos las personas. ¿Seguirás tú, por supuesto, como presidente del partido en el municipio? Por lo menos hasta las elecciones y después ya después de las elecciones y del próximo año será quien determine los afiliados, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. De nada, a ustedes.